... Comenzó el partido entonces, comenzó el partido, arranca la primera instancia del partido, rápidamente va la pelota para aquel sector derecho, para tratar de cubrir, aparece rápidamente Domínguez, Antonio Domínguez, el lateral por el sector izquierdo, que va a tratar de buscar la pelota, la salida, y por supuesto, la primera pelota que ya toca el arquero del Lobo Jujeño, Lucas Soyos. ¡Gracias! Ahí está, ese es el juego, te lo decía, Jonathan Baumann, Quiroga, y por qué no agregarlo a Urresti, Urresti siempre buscando esa posición, siempre expectante, fue un centro, fue una escapada, hay que aprovechar los errores del equipo rival, y les puedo asegurar que Almirante Brown de Isidro Casanova tiene muchos, muchos problemas en la defensa, no los pueden detener, allí sigue el partido, está atacando, realmente está muy nervioso el equipo de Buenos Aires. A tratar de buscar la pelota va el pelado de Boca, entonces para atrás, también el uruguayo Álvaro Brun, lo tienen agarrado, el uruguayo Álvaro Brun, seguido el uruguayo, también fíjate el flaco Matías Quiroga, fíjate cómo va cortineando entonces también Álvaro Brun, se viene con todos, gimnasia de arriba, se agarró la pelota, el primer palo, le va a quedar el Lobo. ¡Gol! 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 ¡De gimnasia! El Lobo nuevamente para sentenciar el arco adversario, llegó Jonathan Baumann, la pelota que llegó buscando el palo, la cabeza pasaron todos, en el rebote salió la fragata, pero quedó solo, quedó solo para sentenciar el arco, castigar nuevamente a Casas, a Casase lo castigó nuevamente hay gol de Gimnasia Gimnasia gana por 2 a 0 aquí en el cornel Emilio Fabrici doblete entonces para el Lobo, primero Urresti ahora Baumann Gimnasia está entero te digo Marcelo era el gol que necesitaba para levantar la explosión de la gente, gana Gimnasia por 2 a 0 ir a buscar la pelota se viene con todo entonces va a entregar la pelota le va a pegar al arco Canuto ¡Gol! Canuto, Canuto el segundo palo termina robando en la salida del equipo de Almirante termina pellizcando la pelota rápidamente se mete Canuto entre medio dos jugadores solo para definir al palo más alejado del arquero solo para definir Ezequiel Cacase Cacase ni la viste Cacase ni la vio termina definiendo de manera sutil Canuto cumple con Gómez Canuto cumple con la gente Damián Canuto el hombre que sella la victoria para vos le dice al técnico que lo bancó en este partido gol de Mario Gómez gol de Mario Gómez te digo eh gol de Mario Gómez lo modificó fue táctico y el pibe respondió Canuto el segundo palo gana Gimnasia así 3 a 0 gana el Lobo damas y caballeros no hay más tiempo ha ganado el Lobo también de Damián Canuto para esta victoria 3 por 0 de Gimnasia y es rima de Jujuy